A nuestros docentes que inspiran en Bolívar nuestro reconocimiento por esa ardua labor, por el empeño, la motivación, el amor con el que buscan a cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes en el departamento para que accedan con permanencia a la mejor educación que podemos brindarles, que es aquella que está en el territorio en la que hemos trabajado tanto tiempo para este retorno a las clases presenciales. A ustedes nuestros reconocimientos, de verdad, nos inspiran a seguir trabajando, a seguir construyendo una mejor educación en el departamento y en el país. Para conmemorar el Día del Maestro, pues tenemos diferentes actividades. En este 2022 retomamos los encuentros de maestros de manera presencial. escogeremos un municipio de nuestro departamento de Bolívar para que allí tengan toda una celebración que incluye una agenda académica y también una agenda de esparcimiento, de bienestar, de conexiones y de inspiraciones y reconocimientos a esos maestros que cada día nos dan más orgullo.